No estoy enamorado de tu trago de tu chico Hola, no puedo Es muy feo, chica Ay, no puedo, le dejo el tuto al cuco Bueno, a ver, dale No estoy enamorado de tu chico Hay que pedir un trago de algo, por favor Hacerte a tomar esa papá A ver tu palito y a ver ¡Sarmate, puta! Ay, no puedo